En este momento la dirección de proyectos nos está haciendo los proyectos arquitectónicos para hacerles modificaciones, adecuaciones y mejoras, darles una mayor calidad en su infraestructura, arreglar alrededor temas como los drenajes, el tema del agua, que luego como sólo hay una bomba en la mayoría de los mercados, si se descompone esa bomba se quedan sin agua, una remodelación integral a los propios mercados y eso como un arranque importante, porque entre mayor calidad hay en la infraestructura, tengan un mejor aspecto, estén más limpios, etc. El tema de las vialidades, temas de estacionamientos, el tema de los ambulantes, que también están cerca de ellos y que les impactan de manera directa, el tema de la seguridad que también se va a reforzar y fortalecer, y también vamos a hacer una promoción turística, sí, turística, con las agencias de viaje, con los guías de turistas, con los que atienden a los visitantes en la ciudad, en los hoteles, para que la gente pueda tener el interés de ir a visitar a los mercados.